Señor, hoy vengo a ti, sin nada que ofrecer Me conoces tú muy bien, sabes mi nombre Cubierto en tu perdón, ya no hay más dolor Solo te busco a ti, Señor, amas a nadie Amas a nadie, oh mi Dios, mi Padre Como tú, no hay nadie en mí existir Existir, oh mi Dios, mi Padre Como tú, no hay nadie en mí existir Existir La bella voz de Charlie Buitrago Bienvenido Charlie a la casa de OVM Radio Estamos transmitiendo desde aquí, desde EFOLIT 2017 Y estamos celebrando, estamos celebrando Charlie, 25 años de aniversario Qué bueno tenerte aquí por casa Ya eres parte de la familia OVM Radio Gracias Y la canción está preciosa Gracias, gracias, gracias Mira, es una canción que es pegajosa Y escogí esa para hacerla porque es la que más hacemos cuando salimos a administrar Se llama Mi Dios, mi Padre Es de nuestro nuevo disco, New Spring en Español Aquí ya está, lo pueden ver Cuéntanos un poquito más sobre ese tema Claro Y también sobre la producción que tengo en mis manos Pues mira, soy de Venezuela Hace un tiempo ya que aquí en los Estados Unidos, hace 20 años No conocí al Señor, ni mucho menos Pero la iglesia donde hoy estoy Que por la gracia de Dios llegué Nos sentamos un día a pensar ¿Por qué no hacemos algo en español? Es una iglesia que tiene 17 sedes en el estado de Carolina del Sur Entonces yo soy uno de los líderes de alabanza De una de las sedes de esta iglesia, New Spring Y entonces yo le dije, bueno, está creciendo nuestra gente en Latinoamérica Podemos mandar este proyecto Y entonces hace 3 años se empezó a pensar en esto Anteriormente pues ya había tenido otros proyectos Pero este proyecto sale del corazón de nuestra iglesia Nos sentamos, empezamos a escribir nuestra propia música Empezamos a soñar en grande Y bueno, empezó a salir música que hoy día la idea es llevarla a la iglesia A la gente, a líderes de alabanza que puedan usarla Que sea útil, que sea de un recurso Para poder dirigir a la gente en la adoración Sí, ministrar al pueblo de Dios Cuéntame un poquito sobre Charlie Buitrago Wow, a ver, como te dije, soy venezolano Una de las cosas que cambió mi vida fue que a los 15 años Vino un grupo de misioneros de Estados Unidos a Venezuela ¿Quién lo iba a pensar? Ellos se topan con mi familia, con mi mamá Que era en ese entonces la única cristiana en la casa Como te dije yo, nada que ver en esto Eso de ir a la iglesia para mí era totalmente extraño Y esta familia le propone a mi mamá Dice, ¿por qué no dejas que Charlie venga y viva con nosotros un año? Lo que ellos no sabían es que mi mamá llevaba años orando por algo Que Dios hiciera en mi vida Una oración contestada Sí, sí, sí Y esa oración de madre, ¿no? Que por cierto, si mamá está orando por tus hijos No te detengas Porque tiene poder, tiene poder la oración de la mamá Entonces mi mami orando por el bien mío Llega a esta familia y le dice, lléveselo Lléveselo, yo vengo orando por esto Es hora que él salga de acá A los 17 años salgo de Venezuela, de mi país Llego a casa de esta familia que no conocía Totalmente desconocida A misioneros con seis hijos Te podrás imaginar Yo siendo el séptimo Y prácticamente me adoptan a esta casa O sea, me adopten Y yo le digo, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurre a esta gente dejarme vivir con ellos? Lo sé bueno Increíble A partir de ahí Empecé a darme cuenta de cosas que ellos hacían Como por ejemplo, algo tan sencillo como sentarse a darle gracias a Dios Antes de comer Yo en mi vida, o sea, nunca había visto eso Y empecé a darme cuenta de que ellos hacían cosas muy diferentes A lo que yo estaba acostumbrado Entre eso, dejarme saber de que yo era parte de una familia En la cual tal vez yo no pertenecía Pero a través de la adopción me hicieron sentir parte de esta familia Y así fue que Dios empezó a traerme a Él Y literalmente lo empecé a ver Empecé a ver el Evangelio vivo al frente de mis hermanos Que yo no me veía como ellos Pero ellos me trataban como hermano Mi papá, no siendo papá, me trataba como hijo Y un día Él me dice Charlie, ¿no te has dado cuenta? ¿Y yo de qué? Que todo lo que nosotros hacemos aquí Es para que tú veas que Dios hizo lo mismo a través de Jesucristo Él nos adoptó, nos hizo parte de una familia Y entonces mi identidad empezó a tener sentido Mi identidad fue basada en pertenencia O sea, yo pertenecía a una familia Y el Señor salvó mi vida de esa manera Yo quisiera pues honrarlos a ellos Si quieren mencionar su nombre Porque la verdad que hicieron una obra muy bonita en tu vida Y hoy en día pues tenemos aquí un ministro de Dios Que alaba y glorifica al Señor Si, su nombre es Conry, la familia Conry Ellos están en Atlanta, Georgia Por cierto, Seth es uno de los mayores Sí, él es el mayor Estoy yo, después viene él Seth Conry Él es uno de los hijos de esta familia También es el ministro Él trabaja también en una iglesia Como pastor y líder de alabanza Así que Bueno, pues le mandamos un saludo a todos ellos por allá I love you guys Yes Y también pues le damos las gracias Porque la obra que hicieron es muy bonita Y aquí podemos cosechar esos frutos A través de Charlie Charlie, ¿tienes un mensaje para aquellos jóvenes que te están viendo? Mira, tú sabes que siempre me preguntan ¿Qué mensaje le tienes a un joven? Y siempre me parece muy adecuado esa pregunta Yo creo que como jóvenes Nosotros tenemos un potencial enorme Y es el siguiente Y es de que Tienes toda la energía Para usar El asunto es Si la usas bien Puedes cambiar el mundo Canalizar ¿Cómo no? Canalizar esa energía que Dios pone a nosotros Juventud Tantas cosas Ideas Pero algo que quiero dejarte a ti joven Que nos estás viendo Nos estás escuchando Es de que Todos esos sueños que tú tienes Vienen de Dios Y si vienen de Él Él los va a hacer realidad Entonces el asunto es este Yo estoy convencido De que si tú empiezas A hacer todo En el nombre de Dios Y alrededor de Él Él va a abrir las puertas Que tenga que abrir Te lo dice alguien que fue adoptado Alguien que nadie daba algo por mí Mi propia mamá Me sacó de mi país Y te digo esto Si yo Que no tenía ni siquiera un hogar Una casa Y me adoptan Cuanto más tal vez tú Que puedas tener a una familia Y lo clave es La familia en Cristo Para mí Yo creo que va a ser Casi todo Porque encontrar una familia en Cristo En realidad hace la diferencia Amén Aquí tienes una familia más Así que eres parte de la casa ¿Cómo podemos accesar tu música? Mira Este nuevo disco Lo puedes conseguir en cualquier lado En cualquier plataforma Obviamente en YouTube Pero en Spotify La puedes escuchar Ya está ahí en Spotify Todo lo que es iTunes También nos puedes bajar de iTunes Y me puedes seguir en las redes Siempre ando poniendo temas Para que descarguen gratuitamente En mi página web www.charlybuitrago.com O en Instagram O Twitter Y para aquellos que son más jóvenes En Snapchat Lo puedes buscar en Arroba Charlie Buitrago Bueno Pues ahí lo han escuchado Y van a saber mucho más Y escuchar mucho más de Charlie A través de OVM Radio Charlie Te bendecimos Y te damos gracias Por estar con nosotros Así que seguimos aquí en Espolis No se lo pierdan